Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas en esta mañana. Quiero saludar a la concejal Roxana Pérez del Castillo, que está con nosotros para hablar acerca de la gestión de la Alcaldía Municipal en La Paz. Concejal, ¿cómo está? Milton Guzmán lo saluda desde estudio. Buenos días. Buenos días, querido Milton. Es un gusto estar aquí contigo. Que sea un lindo miércoles, una linda semana, y un gusto estar informando lo que sucede en el municipio de La Paz. Lo mismo para usted. Una buena jornada. Arranquemos de inmediato. Lo decía el próximo 3 de mayo, se cumple un año de la gestión del señor Iván Arias. Y ya a través de las redes sociales, hay muchos paseños que están reclamando. La FEJUVE ha anunciado un cabildo para analizar la falta de atención, dicen ellos, por parte de la Alcaldía. Desde el interior, desde el Consejo Municipal, ¿cómo se analiza este año de gestión, concejal? Bueno, realmente creo que si algo ha cumplido el alcalde, una de las únicas promesas de campaña que ha cumplido es someter a que todos los paseños y paseñas tengamos que vender las joyas de la abuela. Como lo he dicho en varias ocasiones, se olvidó que no todos y todas tenemos abuela y no todas las abuelas tienen joyas. Lo cierto es que su plan tenía seis ejes, la paz saludable. En este punto, pues, hay mucha tela por cortar. De los 66 centros de salud de primer nivel, siguen únicamente abiertos cinco las 24 horas y los siete días de la semana, atravesando la cuarta ola. Estaban a punto de cortarles el agua. No tienen insumos, no tienen medicamentos, no tienen material de escritorio. El otro punto es la paz en paz, la paz moderna y verde. Voy a ir desarrollando cada uno la paz rápida e interconectada, la paz con norte y productiva, y la paz con un gobierno de datos abiertos y eficaz. En cuanto a la ejecución financiera, quiero decirles que han tenido la ejecución financiera más baja de los últimos años. Han señalado que esto se debe a que supuestamente Revilla había cobrado los impuestos anticipadamente, pero no han iniciado una sola gestión, un solo proceso por este tema. Tienen una ejecución financiera del 79% y, por supuesto, esto está afectando muchísimo, sobre todo a la deuda flotante. Tenemos una deuda flotante en el municipio de La Paz que se ha incrementado en 303 millones de bolivianos. Se les debe a más de 970 empresarios, microempresarios y pequeños empresarios, que, por supuesto, están muchos de ellos ya cerrados y han quebrado debido a la falta de pago por parte del municipio de La Paz. Lo mismo sucede con artistas, por ejemplo, que no se les ha pagado y que no se tiene un cronograma. No se tiene claridad de cuándo se les va a pagar o cuándo se pretende resolver esta deuda tan importante. Y es una vergüenza que sea el municipio de La Paz el principal deudor de muchos actores y actoras económicas de nuestro municipio. Educación y desarrollo social. Bueno, en la audiencia pública de rendición de cuentas se ha hablado de una inversión de 39 millones, pero lo que se olvidaban señalar es que esa inversión es única y exclusivamente para el desayuno escolar. Y, por supuesto, eso no significa que hayan hecho una gestión, significa que han otorgado el desayuno escolar únicamente. Lo cierto es que las unidades educativas no tienen un mantenimiento, han estado olvidadas, siendo que tienen una fuente de financiamiento que es el IDH para mantener y tener en óptimas condiciones. Lamentablemente, las unidades educativas siguen en condiciones paupérrimas y con una infraestructura que pone en riesgo la integridad física de nuestros niños, niñas y adolescentes. En cuanto a mercados, querido Milton, en la rendición pública de cuentas hablaban de un lavado y fumigado, pero no basta con un lavado y fumigado. Primero, en todo caso, deberían tener un cronograma sistémico y periódico para hacer lavados y fumigados en los mercados. No basta con haberlo hecho al inicio de la gestión. Lo cierto es que los mercados tienen un problema muy profundo de mantenimiento, también de falta de limpieza, y esto pone en una situación de insalubridad a todas las personas que tienen ahí alguna actividad económica o que consumen ya sea los productos o la gastronomía. Asimismo, no hay la luminaria necesaria y esto pone y profundiza la inseguridad ciudadana. El claro ejemplo es el mercado Lanza y el mercado Camacho, ambos. En el mercado Camacho, cuando llueve, llueve más adentro que afuera. El mercado Lanza, su último piso, es totalmente un riesgo para la población. Tenemos palomas dentro de los mercados y, por supuesto, esto está afectando a la población y no se ha hecho nada, absolutamente nada, para mejorarlo. La infraestructura pública es realmente preocupante. Por ejemplo, el viaducto, la construcción del viaducto Belisario Salinas, que ha tenido una inversión de más de 21 millones de bolivianos, pero no se dispone la cantidad de plazo que se ha incrementado. Además, sin ningún fundamento en diciembre del año pasado, perjudicando a la población que está ahí. Pero además, se ha tenido un incremento del 13.25 en el monto del contrato. Esto después de casi dos años de retraso en esta obra, que se supone que la tienen que entregar este sábado. Pero, por lo que hemos visto, dudamos mucho que eso suceda. La gestión integral de riesgos, querido Milton, bueno, todos sabemos que el mapa de riesgos data de la gestión 2011 y muchos funcionarios de la alcaldía dicen, pero eso no va a cambiar. O sea, si había un riesgo rojo en el 2011, va a seguir existiendo el 2022. Y yo digo, ¿y entonces qué han hecho con la plata que se supone que invierten para incidir en la estabilización de los suelos para otorgar mayor seguridad a la población, no solamente que habita en estos lugares, lamentablemente, sino transeúntes? Y ahí también tendríamos que hablar de los loteamientos que se han proliferado en nuestro municipio, a vista y paciencia del Ejecutivo, la tala de nuestros árboles como pulmones del municipio de La Paz. Y, por supuesto, la falta de evaluación de embovedados, canalización, quebradas, que son imprescindibles para tener un plan serio de medidas preventivas, correctivas y un presupuesto para ejecución de las mismas, con las que no se tiene. Concejal. Y bueno, usted hace una evaluación de las ofertas, además, que ha hecho en campaña el señor Iván Arias. Pero la gente lo que quiere ver y cuando generalmente se hace la evaluación, dice, ¿dónde están las obras? ¿Hay obras importantes para la ciudad de La Paz que podamos tener en este año de gestión o que por lo menos estén comenzando, que ya estén planificadas? Porque la que usted hace referencia de la Belisario Salinas es una obra que viene de gestión anterior, no es una obra del señor Iván Arias, que además tiene una serie de problemas, y lo hemos visto hace minutos nada más, que están acelerando y terminando a la carrera esa obra y sin ninguna garantía, por supuesto. Pero más allá de eso, la gente quiere saber, en este año de gestión, ¿qué obras hay para los paseños? Cero. No existe ninguna obra más allá del asfaltado entre la 15 de Calacoto y la 18 de Calacoto, que por supuesto, de manera coincidente, colinda con una obra, una edificación, que es del señor Doria Medina. Entonces, no tiene ninguna obra. Como les digo, lo único que ha cumplido es que se obligue a que los paseños y paseñas vendamos las joyas de la abuela, esto emergente del crédito millonario de 175 millones de bolivianos, con un interés que va a generar 50 millones de bolivianos adicionales, es decir, 225 millones de bolivianos en menos de una gestión. Y este crédito va para 18 proyectos, de los cuales nueve son embellecimientos de parques y plazas. ¿Estamos endeudando al municipio de La Paz para embellecer plazas y parques? Y definitivamente esta deuda es tremenda. Lo que me quiere decir, concejal, es que estamos más endeudados, pero no tenemos obras. Así es, específicamente así es. O sea, dentro de los logros que ha señalado, bueno, el único logro prácticamente que ha señalado en la rendición pública de cuentas ha sido la obtención del crédito. Y entonces, ¿qué se está haciendo con estos recursos, concejal? Son 225 millones de bolivianos. Y si no hay obras, ¿dónde está yendo esta plata? Bueno, los programas primero no tienen diseño final, los proyectos no están a diseño final. Ayer en un debate con el señor Navarro se ha confirmado este extremo y eso pone pues totalmente en evidencia que no se tiene un gobierno de datos, un gobierno municipal de datos abiertos porque es una falta de transparencia no presentar proyectos con diseño final, pero también ponen inseguridad a la población porque esos recursos podrían ser asignados posteriormente con otro alcance para otros temas. Entonces es preocupante. Pero además de esos 18 proyectos, nueve son embellecimientos de plazas y parques cuando en realidad la población está preocupada por la salud, por la educación, por la reactivación económica y por supuesto el embellecimiento de plazas y parques es un tema secundario o terciario en este contexto. Pero bueno, eso querido Milton no son obras que se han hecho ni que están dentro del primer año de gestión, no tiene obras el señor Arias y por supuesto la población en general incluso aquellos y aquellas que han votado y han confiado en el señor Arias están profundamente decepcionados. Concejal, y la gente también dice bueno, está bien, hay críticas, no se ha hecho, no se ven las obras, ni ese embellecimiento al cual hace referencia estos recursos para los cuales se ha logrado este crédito. Tampoco hemos visto plazas que estén embellecidas en la ciudad de La Paz o en las mismas plazas que teníamos desde la gestión del señor Revilla. Pero desde el Consejo Municipal, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se puede? O sea, porque dicen, está bien, los concejales son también parte de la Alcaldía Municipal de La Paz. ¿Cómo se está trabajando? ¿Se logra generar algún tipo de proyectos desde el Consejo Municipal como tal? ¿O cuál está siendo su papel, por favor, concejal? Claro que sí, Milton, eso es importante. Primero, hay que hacer una diferenciación entre las funciones de los concejales y de la Alcaldía. Nosotros no hacemos gestión, nosotros fiscalizamos y legislamos, emitimos normas. Pero ante la ausencia del señor Alcalde y la falta de planificación, pues los concejales y concejalas hemos tenido que abordar, obviamente, funciones más allá con la idea de resolver las necesidades de la población. Hemos emitido más del 90% de las leyes que están promulgadas hoy en nuestro municipio. Hemos emitido la ley del Internet gratuito, una ley muy importante. Hemos emitido la ley de reactivación económica para el macro distrito periférica, la ley de reactivación económica para los macro distritos Zongo, Jampaturi. Hemos emitido la ley para la preservación turística y paisajística del macro distrito Mayasa. Hemos emitido una ley para poder generar un parque industrial dentro del macro distrito periférica. El macro distrito periférica es netamente industrial, generador de empleos y, por supuesto, requiere incentivos de diferente índole para poder promover la inyección de recursos en los mercados. Hemos emitido la ley de condonación de deudas, que eso también ha generado una inyección de recursos al municipio de La Paz. Más de un millón de bolivianos han sido recaudados en la primera fase de esta ley. Hemos emitido la ley de regularización de las edificaciones que hoy está queriendo ser malinterpretada por el Ejecutivo con la idea de generar un corte y que no se puedan seguir construyendo de forma ilegal por parte de los empresarios. Y por el otro lado, tratando de regularizar el catastro que tanta falta le hace a nuestra población. También hemos emitido la ley de auditorías y fiscalización. Debo recordar que hace más de ocho años no se contaba con esta ley, que impedía además el poder tener un mayor alcance con las funciones encomendadas por la población. Y así como esto, hemos ido promoviendo diferentes proyectos y espacios. Por ejemplo, en cuanto a la violencia de género, que es una problemática tan profunda que yo creo que es la pandemia más atroz que ha atravesado la humanidad. Hemos conformado el Consejo de Mujeres del Departamento de la Paz para poder, de manera conjunta y coordinada, generar una agenda de corto, mediano y largo plazo, entre los cuales está el proyecto de Ciudadela de la Mujer para resolver el tema de vivienda de las mujeres, la democratización de los cuidados, la autonomía económica y otorgar un espacio seguro donde las mujeres, niños, niñas, adolescentes puedan desarrollar sus actividades de manera armónica. Consejal, quiero agradecerle por estos minutos. Podemos hablar mucho acerca de las necesidades que tienen los paseños. Incluso nos escriben en este momento a nuestras redes sociales y nos dicen qué pasó con los pumas que habían llegado, que hasta ahora no están en circulación. También es una preocupación. Bueno, un año de gestión y veremos qué se va a hacer en los próximos días. Consejal, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Me olvidaba y aprovecho rápidamente para decir que adicionalmente a ello hemos generado proyectos que se van a materializar. El embobedado del río Orcojahuira es una gestión nuestra. Vamos a promover la construcción de un hospital de segundo nivel también en el macro distrito periférica. Y así como esto, estamos generando diferentes proyectos de beneficio para la población paseña. Realmente hay mucho que decir, mucho que hablar y pues será hasta una pronta oportunidad. Gracias, Milton, por el espacio. Un abrazo fraterno a todos los paseños y paseñas y a todos y todas quienes siguen tu lindo programa. Gracias. Muchísimas gracias a usted y un saludo también. Ha estado con nosotros la concejal, Roxana Pérez del Castillo, haciendo referencia a este año de funciones del alcalde Iván Arias. Muchos temas que no se han cumplido y nos decía la concejal cero obras para la ciudad de La Paz en un año de gestión. Haremos la evaluación por supuesto más adelante también de cómo está avanzando el trabajo en la gobernación y en otras alcaldías. Nosotros, cuando son las 7 de la mañana 58 minutos, tenemos que abordar el panorama deportivo. Remi ya está listo.